mini relevos triple a a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo bienvenidos a estos mini relevos la capacidad de un experimentado micro como lo es el micro destructor Goliath siguiendo con su obra aniquiladora el más elegante y roquero de los minis Gerrito Estrada como capitán de su equipo y recién teñida la peluca el elegante espectrito y ahora nos vamos señoras y señores a la presentación de un hombre que es el diminutivo de ídolo en la escena micro conan a continuación un hombre que es esteta que tiene clase y que es muchísimo luchador el mini ídolo octagoncito y el hombre que ha demostrado que es superior a espectrito que ha teñido la peluca varias veces la cual se decolora cuando ve al auténtico gigante de transistores y campeón mundial mascarita sagrada referencia elegantes en la escena ambos con el esplendor de simpatizar ligeramente hacia el mejor bando al de los rudos reaparece el rey de todos los tejados el coyote y el hombre que esta semana hizo su pretemporada en Tlaquepaque de Guadalajara, Jalisco, México Chabelote bueno ascendiste a mascarita eh te tengo que reclamar es el gran campeón mundial nacional, nacional apenas no es mundial, es mundial no hombre como va a ser mundial si arriba de el esta el espectrito no ese si es mundial será por la corpulencia mundialmente desconocido su titulo dicen bueno aquí esta precisamente ya en la escena y vamos a observar mi querido doctor a este nuevo concepto de la lucha habiamos conocido los relevos triple A dos luchadores vamos de una estatura normal y un mini las reglas eran los minis podían darle sus cocos a los grandotes pero los grandotes cuidado nada a los chaparritos pero aquí si se vale todo contra todo así que micros y chaparritos están ya listos para la confrontación que todavía no empieza y ya empezó con algunos problemas quereres entre el médico Morales y Espectrito al parecer no le gustó mucho aquello doctor de que se le decolore el peluche mi querido Arturo yo creo que la peluca que le trajiste de Australia debería de usarla que no le de que es de pelo de canguro puro peluche de canguro es cierto y me costó carona y aquí esta el duelo natural entre el Espectrito y Mascarita Sagrada y la gente enseguida prende la garganta los niños felices porque saben lo que son capaces y aquí el coyote matrero empieza con los regaños porque se quejó el Espectrito de que le habían golpeado con el puño cerrado y ahora vamos a ver ya derribaron a Mascarita y aquí está el Espectrito viniendo a encarar al médico la gente que le abuchea se levanta Mascarita como tomando un respiro y después de tomar aire va y le pega a su rival pero no lo logró derribar aquí está este hombre el que decíamos aquí esquiva perfectamente saca a su rival de lado a Mascarita luego, luego lo pone a espaldas planas cuéntenle parece que no tuvieran velocidad estos referees sabemos de su capacidad y contundencia de estos rudos aquí lo toma está haciendo ejercicio se lo va llevando peligrosamente a la orilla del cuadrilátero sí, sí, sí ahí está lo avienta cual vil costal de Chayotes y aquí lo tenemos sufriendo en este inicio doctor a Mascarita Sagrada pues vaya manera de participar de todos el conglomerado FAS esta es la manera como se prodiga Mascarita Sagrada vea nada más como el dedo gordo del pie derecho ya con un hongo sobre una larguísima uña del pie derecho no es hongo doctor perdón ojo de pescado ojo de pescado que le guiña aquí le guiña el mismo Mascarita Sagrada este joven creo Arturo que estarás de acuerdo que de los micro super estrellas es el hombre que va a abrir brecha allá en el universo internacional de los gladiadores si se van a Singapur estos dos se van a Singapur a Singapur a Tailandia a Hong Kong y a China nada más para que se eduquen estos dos hombres por algo fíjate que como la lucha triple A llega a muchas latitudes sabemos que incluso hasta el norte de África hubo promotores que estuvieron observando ahí en su estadía en Europa la lucha libre triple A y estos dos les interesaron de manera increíble dijeron que es lo que ven nuestros ojos y aquí los tenemos en sus evoluciones esto es lo que va a disfrutar la gente en Tailandia seguramente en Singapur vibrarán como lo hace el público de Juan de la Barrera cuando vea las evoluciones de Mascarita Sagrada y para allá va el rubio cenizo a rumiar su coraje mientras tanto el mini Puma Jerry Estrada ya le está dando a Mascarita Sagrada el que anda queriendo entrar vealo usted en la parte izquierda es al Destructor Goliat aquí lo tenemos se encuentra con Micro Conan batada al estómago micro estómago este invítelo a comer se llena con cualquier cosa queda satisfecho rápido medio hot dog y bailó las calmadas aquí está lo están tomando y es lo que decíamos como pues más o menos ahí le andan dando el quien vive con la estatura pues no hay ningún problema y aquí lo va a tomar más ligero si levantó a Mascarita que le dura levadura este que es Micro Conan y se lo va a poner al Puma Jerry Estrada lo va a azotar y no no lo azotó de Khan pero en serio y aquí la destructiva labor de Goliat lo está tomando a Micro Conan quieren entrar octagoncito y Mascarita Sagrada le sigue lloviendo en su milpita a este que es el micro destructor Goliat lo tenemos acribillando y es lo interesante mira Alfonso son micros y minis y Goliat por ejemplo da la estatura de octagoncito yo ya lo ascendí a mini así es Arturo Rivera cuando aquí tenemos en la proyección caltura extraordinario lo que está haciendo el Puma Jerry Estrada este que es el diminutivo del estupendo luchador del estado de Coahuila para mayor detalle allá en Saltillo saludos Saltillo esta es la manera como va a las alturas y vea nada más como Super Coyote allá el del fraccionamiento de la Valenciana ay esta es una toma extraordinaria como si fuera Ursus que manera de someter con todo y sus zapatillas japonesas a este que es micro ídolo micro Conan oye que le pasa hoy a tu discípulo a este espectrito parece que trae el chamuco dentro lo confirmo lo tiene adentro vaya que está desatado y que me dices de la excelente actuación que está brindando el Jerry Estrada está en serio encendido mientras que ya Goliat anda ya dándole octagoncito le dice véngase para acá déjeme estrenarle esta lucha con un triunfo de los rudos aquí está proyectando y se interpone en el camino el pumita Jerry Estrada muy bien Goliat que no ha desentonado en ningún momento con estos mini rudos ya está aquí octagoncito volviendo a sufrir después del terrible azotón que le diera el puma Jerry Estrada están ahora los tres rudos en la escena lo tienen ahí con las caras hacia las lámparas lo toman lo dejan quietecito y a base de cachetadas quiere salir pero no no lo permite espectrito para que le sigan dando castigo otra otra es el grito aquí vamos a ver porque lo van a proyectar al juego de cuerdas que le irán a hacer lo reciben otro azotón terrible a la humanidad de octagoncito la de Aponi esta no puede ser la de a caballo doctor la de Aponi y aquí está bien aplicado así es y a todos los jovencitos que tengan caballo que bárbaro que bárbaro este ha sido un atrejo bueno ya les levantaron la mano y nada más habían rendido a uno es cierto y el capitán mascarita sagrada no estaba rendido aquí vamos a la repetición vea usted la de Aponi aquí no tenemos bueno es que mascarita ya andaba bailando las calmadas desde hace rato así que esto fue ya cortesía de los rudos del pumita que decíamos anda encendido y aquí la tenemos ni tiempo de relinchar a ese Poni que se pasea con la pereza de los que hacen en la marquesa ah como son tardados esos caballos Televisa tiene la excelencia en la lucha libre con triple A el inicio de la segunda caída cuánta y cuánta familia viene aquí al gimnasio Juan de la Barrera lo sabe la cita todos los viernes 8.30 de la noche véngase a pasar un rato bien chévere con la señora los niños y de aquí se los lleva a cenar en fin viernes completito y así la familia unida se la pasa mejor que nadie y tenemos nuevamente la proyección de estos mini rudos que están encendidos aquí se quejan de foul mini foul sobre micro Conan no le pareció a los referis así que pues continúa esta batalla este es un golpe que no está permitido tampoco pero eso a Goliat usted cree que le interesa le está dando tremenda felpa vamos a ver aquí como le está yendo a mascarita sagrada mal pero muy muy mal y a micro Conan no no le está yendo precisamente como en un día de campo el coyote simple y sencillamente a la expectativa espectrito le pone la pierna encima a este a este perdón imitación de un hombre ya retirado como lo es Conan al cual hemos saludado en dos o tres ocasiones y anda con los pañuelos desechables llore que llore bueno pues eso es historia ya le están desamarrando la máscara a mascarita sagrada y aquí el espectrito con micro Conan y médico que caramba le pasan a estos luchadores rudos no han dejado hacer nada a los técnicos quiero decirte Arturo que pocas veces vemos la cohesión vemos la manera tan extraordinaria cuando el pumita Jerry Estrada se está quejando de una falta hoy estamos viendo a un trío ya realizado a un trío comandado por espectrito que manera de mantener el ritmo que forma de mostrarse como auténticos luchadores rudos y cuando un trío tiene el ritmo es verdaderamente complicado poder vencerlos aquí tienen ustedes a este goliath que es un mini destructor pero aquí el hombre que tiene que mostrar que los técnicos poseen la clase es este campeón este que es el campeón de los minis que es el extraordinario gigante de transistores mascarita sagrada al cual le dan una recepción poco agradable goliath se mete con la gente y está predominando la situación ruda en esta lucha dos caídas y no se ha visto no han dejado ver hasta el momento lo que le conocemos a los técnicos le dice Jerry Estrada a goliath ya 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 repartiste demasiados mamporros pasele puma Jerry Estrada pregunta que si él pues sería el más alto de los minis contra el más chaparrito de los micros aquí están las evoluciones vamos a ver como se acoplan como se adaptará se estrelló contra las cuerdas y solito se pegó y aquí el micro Conan goza pero el Jerry Estrada véalo véalo ahí al fondo a este que es el micro Conan pues si está grande son como para él y al Jerry Estrada le está surgiendo el coraje de ver que este señor o este micro le está faltando al respeto vamos a ver aquí corre cual caballo trotón y vamos a ver le iba a caer y júrenle usted que hubieran tenido que ir por notario público para recogerlo por inventario y se engalla micro Conan cuando ingresa goliath lo recibe con tremenda patada al tremendo micro abdomen que tiene goliath y la gente encendida mi querido doctor aquí tienen ustedes amables amigos de Televisa a este que es micro Conan un joven que ahí está discutiendo con este que es el coyote matrero vean nada más esta máscara que ya es historia esta máscara que Conan hoy retirado de la lucha libre perdió allá en la arena México de la capital de la república mexicana frente al perro más grande del mundo don Pedro el perro guayo pero aquí tenemos toda la sabiduría luchística de este pequeño gigante de transistores un hombre que tiene la frecuencia en este momento 120-80 de manera tal que la tensión arterial está perfecta vean aquí como está sacando a este que es goliath un hombre que le supera un hombre que proyecta y que es un auténtico baúl de mañas vean nada más la manera de meter en una plancha a goliath goliath es un luchador veterano quien nos recuerda que el fin estrella hoy ya dedicado a sus mini negocios es un próspero micro empresario se me hace que hace mini tranzas con los clientes bueno para eso si es gigante dicen algunos aquí octagoncito se distrae en lo que daba o no daba la mano y lo agarra distraído aprovechó su habilidad y el momento anímico este espectrito vamos a ver de lo que es capaz octagoncito por lo pronto de quitarse para que se proyecte el esquinero aquí está ahora la repasada que intenta darle octagoncito salta y ahora cae de pie y lo toman y aquí está ah que giro que hace que la gente se encienda vaya buena forma aquí trata de hacerlo caer espectrito y lo único que está logrando es que lo saquen de lado patadas mini patadas voladoras y aquí octagoncito es capaz de realizar cualquier vuelo no está esperando ah si le emplanchó una plancha yo nunca creí que fuera a volar y lo hizo este octagoncito quedó algo lastimado también el técnico y vamos a ver estos se han estado dando duro y tupido lo espera goliad lo derriba mascarita sagrada que dice levántate no pidas más perdón se le dice que lo vaya a buscar aquí cae en la trampa el rudo y lo tienen espaldas planas uno dos si con ese tope al abdomen y ay esto es increíble el más pequeño y el más grandote enfrentándose nuevamente lo engañó y aquí lo tiene dos tres ganan los micro destructor perdón ganan los micros del lado técnico macro huácala de pollo bueno pues aquí se vio de lo que son capaces de venir de atrás para empatar esta contienda doctor morales arturo aquí tenemos a este hombre que vaya plancha vaya manera de someter al pumita Jerry Estrada cuando aparece este que es el mini ídolo octagoncito vamos ingeniero yo venga saque la casta y eleve la bilirrubina porque en este momento amables amigos mientras tanto vámonos para que ustedes vean la proyección de este hombre que toma la plancha pasando sobre la tercera para liquidar a este que es el espectrito un hombre que es el eterno retador del enorme gigante de transistores mientras tanto vámonos a ver a mascarita sagrada y toda su sabiduría rebotando desde la tercera y aplicando un tope al mentor un tope que pocos pueden aplicar y ha quedado sometido pero vean nada más la forma como este que es el micro ídolo que proyecta de esta manera con su sapiencia aquí está aplicando apretando fuerte y reafirmando con la pierna derecha para dejar liquidado a este que es el pumita Jerry Estrada de esto está uno a uno mañana de domingo mañana de emoción cuando este es un apostol del hermoso escenario de la casa de la triple A y nos vamos directamente a lo que es la tercera 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 caída bueno y ahí tenemos en la escena el espectrito que va sobre micro Conan el pumas Jerry Estrada si lo pudiéramos ver por favor don Gregorio va regresando apenas al cuadrilátero está bastante lastimado del tobillo es lo que quería resaltar esa lastimadura se la hizo en la gira que emprendieron entre semana a ciudad Cuauhtémoc y a Delicia Chihuahua y bueno pues no no ha podido resarcirse de los dolores y ahora se resintió pero ahí está es lo que demuestra que el rudo es bravo del cuadrilátero aquí quiere proyectar espectrito lo va a tomar Octagoncito lo va a esperar que buen compañero pero no ya lo vieron y mejor lo azota de esta forma sobre la esquina del dolor toma Chango Tumecate toma para que te eduques chamaco de porra el coyote como si fuera el tío amargado de la familia está llevándose a Octagoncito y le dice pues ya que aguántese y si no se aguanta váyase a dormir a su cuarto sin ver la lucha triple A esta es la manera como estos auténticos rufianes de la plataforma vean nada más como trae el pumita Jerry Estrada en todo lo alto como si fuera lo que se llama en el levantamiento de pesas es el clean and jerk allá Estrellor que le dio ahí en el vértice de la plataforma cuidado porque está muy lastimado este que es Conan Micro muy lastimado está ya acuden ahí para vaya pero ya regresamos a la acción este es el tabasqueño este es un joven que es demasiada clase para tampoco luchador lo que tiene por ahí ahí está proyectando mientras tanto aquí tienen ustedes al pequeño aquí se comprueba la tesis que no es necesario ser grande para ser enorme luchador aquí está descendiendo como descienden los grandes sobre espectrito bueno y cuando parecía mi querido médico que ya lo tenían aquí llega su salvamento el pumas Jerry Estrada que le mete faul le metió faul octagoncito pero como los referis andaban en otro lado ni cuenta se dieron así que bueno le está rompiendo esa malla ya Micro Conan metiéndose a terrenos altamente peligrosos aquí lo vamos a ver bueno ya lo conocemos esta decíamos es solamente una malla protectora pero le quiere romper algo ya le rompió la cadencia en el luchar ahora quiere destrozarle la malla llega el pumita Jerry Estrada y le dice quítate nada más porque lo ve chaparro abusas de él aquí está lo va a rescatar lo quiere rescatar cuando ve que lo puede lastimar mejor lo deja y aquí ya se enojó Goliat venga venga a bailar un oso pero sabroso aquí ah que patada que agilidad tiene este Micro Conan aquí se emociona y algo que lo distingue es su microagilidad a macro malvados que son estos luchadores rudos aquí tenemos octagoncito que ingresa tremenda patada sobre la humanidad del que anda muy activo que es este Goliat y no nos han defraudado los mini relevos mi querido doctor triple A así es así es Arturo porque estamos viendo en esta mañana de domingo una lucha verdaderamente emocionante estamos viendo al rudo número uno de México que es Espectrito ya lo habíamos apuntado el eterno retador de este que es el campeón cuando tenemos a este joven que en su debut acompañado del ídolo de los niños Octagon hizo una pareja que son los relevos triple A y esta es otra innovación de la empresa líder en el mercado los mejores son estelares y lo estelar es triple A bueno y aquí otra de Aponi haga de cuenta que se le subía al tío que le decía tío caballito caballito y ya le andaba poniendo terrible ejecución dolorosa doloroso ese castigo bien aquí ahora salvando micro Conan a lo que es mascarita sagrada para que llegue en el relevo y se la se vea contra Goliat aquí viene Goliat viene rebotando en las cuerdas le dan las patadas voladoras se va a poner para la ejecución aquí lo está poniendo no no le duró mucho el gusto ni le alcanzó a poner el castigo cuando ya lo tenían mini quebradora les mire parece al rorronene duérmaseme ya aquí tienen ustedes en esto que es la tercera tercera caída ya no quiere nada el espectrito ya no quiere nada pero de la vena el hombre que desciende como descendió el enorme diantro y vaya flecha y vaya tope suicida como aquellos quisiera el enorme Gorilita Flores el padre de los topetadores llegando al enorme Alejandro Cruz Blachadon rebotando desde la segunda y una plancha atrás que manera de mostrar si vean este es un malandrín Rivera este es un malandrín solamente así pueden los rudos que bárbaro bueno todo el mundo lo vio fue faul evidentemente el Chabelo ya discutiendo con el coyote fue faul y bueno pues el triunfo está decretado y el público encendido vaya manera vean estos pequeños este es el futuro de México y ellos son a quienes está dedicado nuestro trabajo de todo corazón en esta ocasión vamos a ver el vuelo de octagoncito porque la verdad que ese tope suicida es impactante aquí está vaya manera de meterlo al rostro del pumita que fue a rebotar hasta allá que clase de lucha hemos visto esto es los mini relevos triple A que manera de estar luchando para los niños en domingo estos minis y es mascarita sagrada con una plancha más que importante aquí aquí está vean nada más el gesto de dolor el físico de microconan y el de el foul que se va a ver no es clarísimo decíamos clarísimo había sido así que por andar de villanos guácala de pollo ganaron los técnicos Televisa tiene la excelencia en la lucha libre con triple A de la lucha libre de la Roca de la Roca de una Bin persons de la Roca I ¡Gracias!